La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido de la Afiliación Divina Felicidades para todos y para todas, hermanos y hermanas En este nuevo año, primer día del año 2024 En el calendario litúrgico, año par, ciclo B La historia avanza, hermanos y hermanas El tiempo no se detiene Movimiento permanente Hasta que el tiempo entre en la eternidad de Dios Felicidades, hermanos y hermanas Que podamos este año 2024 Seguir creciendo Seguir creciendo, hermanos y hermanas En la conciencia de nuestra esencia Seguir creciendo En la certeza De nuestra esencia Y conectarnos definitivamente Hermanos y hermanas Con nuestra esencia Es nuestra búsqueda Espiritual Nuestro itinerario espiritual Conexión Conexión La tres C's Conexión Segunda C Conciencia Tercera C Certeza Conexión con nuestra esencia Conciencia de nuestra esencia Certeza de nuestra esencia Nuestra esencia Es que somos hijos e hijas de Dios En nuestra escuelita Definimos Definimos la esencia Como el para qué De algo que existe El para qué Como dependemos de Dios Dios nos ha creado Para qué Dios nos ha creado Para hacernos sus hijos Para hacernos partícipe De su vida divina Para autocomunicárselos Wow Repito En nuestra escuelita Definimos la esencia Como el para qué De algo que existe Para qué existe la luz Para iluminar Para iluminar Dios ha creado la luz Para iluminar Para que Dios me creó a mí Para hacerme su Hijo O sea, es mi esencia El para qué Que siendo su hijo Lo alabo Lo adoro Lo obedezco Lo amo Y busco reproducir a su hijo En la voluntad del padre Que reproduzcamos a su hijo Entonces hermanos y hermanas Que en este año 2024 Que hoy iniciamos Y lo iniciamos Con la madre de Dios La solenidad de hoy Es el Seotoco Seotoco María Madre de Dios María Madre de Dios Qué hermoso El calendario Litúrgico Se abre el año Se comienza El año El primer día Del año Con la madre de Dios La criatura Que más Agradó a Dios La nueva Eva La nueva Eva Hermanos y hermanas Que nunca ensució Su vestido La nueva Eva Que se mantuvo Permanentemente En la voluntad del padre Y es importante Hermanos y hermanas Que nosotros Internalicemos Internalicemos Y vivamos Hermanos y hermanas Y creamos Firmemente Que nosotros Podemos Vivir Como María Esa es la voluntad De Dios En muchos lugares Hermanos y hermanas Yo pregunto ¿Es posible hoy En este siglo XXI En esta sociedad Digamos República Dominicana En este ambiente Que nosotros Vivamos Sin ofender A Dios En otras palabras Que nosotros Vivamos Sin pecar Hermanos y hermanas Siempre La mayoría Responde Que esto Es imposible Que es imposible Vivir en esta tierra Sin pecar Pero eso No La respuesta Es Que si es posible Que vivamos En esta tierra Sin pecar Recordemos El texto De Juan Que siempre citamos Primera carta De Juan Capítulo 3 Verso 9 Los hijos De Dios No pecan Y no pueden Pecar Porque han nacido De Dios Y el germen De Dios Permanece En ellos No pueden Pecar Entonces La respuesta Es posible Que vivamos Hoy En esta sociedad Dominicana O en cualquier Lugar del mundo Una vida Como la vivió María Santísima La respuesta Es sí María no fue Un ser extraterrestre Fuera de la tierra Ella vivió aquí Y en un ambiente Hermano Es hermana Sumamente Hostil El mundo De María Hace más De dos mil Años Fue el mundo Que mató A Dios Odio Violencia Envidia Celos Adulterio Lujuria Pecado Violencia En ese mundo De pecado Vivió María Y ella Jamás Se contaminó Ella Jamás Ensució Su vestido Nació María Con pecado No Nacemos nosotros Con pecado Sí Pero Nuestro pecado Se perdona En el Bautismo Nuestro pecado Se perdona En el Bautismo Y ya una vez Que nos bautizamos Somos como María Inmaculado Inmaculado Hermanos Hermanas Y podemos Mantenernos Así Como ella Se mantuvo Sin ofender A Dios No es Voluntad De Dios Que yo peque Entonces Iniciamos El año Hermanos Hermanas Con la nueva Eva Terminemos El año Con la nueva Eva Y comencemos Siempre Con la nueva Eva Y terminemos Con la nueva Eva Con María Mira María vivió Esto es la grandeza De María Hermanos Hermanas Que vivió Una existencia Estamos de más De 40 años Sobre la faz De la tierra Hermanos Hermanas Mucho más De 40 años Tal vez 50 Y algo Que recuerden Que Jesús Duró aquí Entre 23 años María lo tuvo Como a los 18 años Vivió Una vida Prolongada Sobre la faz De la tierra En un mundo Hostil En un mundo Hostil El mundo De María No fue El paraíso De la primera Mujer No Un mundo hostil Un mundo Habitado Por hombres Y mujeres Que mataban Que perseguían Que calumniaban Que hacían daño No que olvidemos Que un rey Trató de matar A su niño Y María tuvo Que autoexiliarse Salir corriendo Huyendo De un ser humano Que trataba De matar A su niño En ese mundo María vivió Hermanos Hermanas Y luego Le matan A su hijo Se lo matan Se lo arrebatan Lo torturan Le hacen daño Pecó María No Pues esta es la grandeza De esta mujer Que Que no vivió En el paraíso De Adán Y Eva Ya vivió Ya en el mundo De los seres humanos Donde se mata Donde se jeroba Donde se calumnia Donde se hace daño Donde hay adulterio Donde hay pecado Pero ella no pecó Ella no pecó Y ella es la nueva Eva Y nosotros Los hermanos Hermanas Podemos vivir Como ella Sin pecar Sin ofender La divina majestad En un mundo hostil Muy hostil Como el mundo De María Santísima Entonces Comencemos el año Como la iglesia Lo comienza Lo comenzamos Con María Terminemos Lo con María Comencemos Nuestra vida Con María Y terminemos Nuestra vida Como la terminó Ella Sin jamás Ensuciar El vestido De la santidad Que estrenamos De paradigma De inspiración Que ella interceda Por nosotros Para que jamás Ensuciamos Ensuciamos 21 Cuando hablamos Cuando hablamos De María Cuando visitó A su prima Isabel Deprisa En Pascua Cuando leemos El evangelio Hermosísimo De Lucas El evangelio De la iglesia Pero De la comunidad De Maús Cuando los discípulos De Maús Descubren A Jesús En la fracción Del pan Deprisa Se ponen En camino A anunciar La buena noticia Jesús Jesús Ha resucitado Hermanos Hermanas Deprisa En el camino Hacia la santidad Deprisa Buscando La iluminación Deprisa Buscando Esperando Y preparando La cuarta Efusión Del espíritu El cuarto Soplo Que llamamos Primer soplo La encarnación Segundo soplo El bautismo De Jesús Tercer soplo Pentecostés Cuarto soplo La conexión Con la esencia Un grupo De hombres Y mujeres Conectados Con su esencia Para provocar La gran revolución Que necesita La humanidad La revolución Espiritual De María Nos dice El texto El verso 19 María Por su parte Guardaba Todas estas cosas Y las Meditaba Meditaba en su corazón Que hermoso Demás Eso hacia María Ella le comunicó La buena noticia A Isabel O bien El Espíritu Santo A través De ella María no dijo Una palabra Todo lo hizo El Espíritu Pero a través De ella Entonces hermanos Entonces hermanos Hermanos Con los ángeles Con los ángeles Démonos prisa En anunciar La buena noticia Prisa En el camino Hacia la santidad Prisa Provocando Y esperando El cuarto Sopro Del Espíritu Santo Prisa Para cumplir La voluntad De Dios Y con María Y como María Guardemos Las cosas Del Señor En el corazón Y pongámosla En práctica Y aquí La esclava Del Señor Hágase En mí Según Tu palabra Adoremos A su Hijo Amado Hoy celebramos La soledad De María Madre de Dios Es madre De Dios Porque Jesús Es Verdaderamente Dios Y verdaderamente Hombre Ella es La madre De Dios Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Padre Que este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Tau ¿Estas Llamas A Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amado, te suplicamos con la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cártel evidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra y bendice a cada ser humano que lo admite. Amén. Hermanos, hermanas, primera bendición de este año 2024. Pide la bendición para cada miembro de tu familia. Pide la bendición para tus proyectos, negocios, estudios. Pide la bendición de Dios de todo corazón. Puede postrarte, si puedes, de rodillas, en esta primera bendición, lunes, primer día del año 2024. Amado, bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado. Amado, bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado. Amado, bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado. Amado, bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado. Amado, bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado. Amado, bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado. Amado, bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado, amado bendito y adorado. Gracias por ver el video.